Señorías, muchas gracias. Señora Presidenta del Congreso, señor Presidente del Senado, diputados, diputadas, senadores, autoridades presentes, presidentas y presidentes de comunidades autónomas, señor candidato. Parece que alguien se arrepintió de no responder en mi sesión de investidura, pero al menos ha recuperado el discurso preparado para aquel día, con un añadido, básicamente. Las circunstancias son las que son y hay que hacer de la necesidad virtud. Buena explicación, señoría, de la ley de amnistía. En fin, yo empezaré con una cita autorizada. ¿Qué dicen aquellos que me acusaban de ser un político que quería todo por el poder y que estaba dispuesto a pactar con los independentistas con tal de ser presidente del Gobierno? Callan. Palabra de Sánchez. Pues no, señorías, no nos callamos. Y van a tener que escucharnos hoy y cada día. Sé que necesitan la resignación del pueblo español. Se equivocan. Esa España silenciosa y resignada que desean no la van a tener. La tendrán que escuchar en las plazas, como el pasado domingo, en una concentración sin precedentes en la democracia española. La tendrán que escuchar en las instituciones en las que tenemos el honor de gobernar, a las que quiero pedir disculpas en nombre de esta Cámara por los insultos y las descalificaciones a los presidentes autonómicos remitidas por el candidato durante la sesión de la mañana. La tendrán que escuchar por parte de la inmensa mayoría de entidades de la sociedad civil, a las que tampoco enmudecerán. Y, por supuesto, como grupo mayoritario, traeremos su voz a este Congreso y su voto a esta investidura. No. No a la amnistía. No a ignorar las víctimas del separatismo. No a borrar delitos de corrupción y terrorismo. No a mediadores internacionales. No a pasar por alto la injerencia rusa en nuestros asuntos. No a cesiones pagadas con 100.000 millones de euros de los trabajadores. No a Bildu. No a que unos pocos decidan por el conjunto. No a darle la espalda a más de la mitad de los españoles. No a una democracia recortada. No a la mentira. No a la desigualdad entre españoles. Dicho de otro modo, no a Pedro Sánchez para seguir diciendo sí a una nación de ciudadanos libres e iguales. Señorías, este calamor representa a una mayoría de españoles, que ya no es silenciosa y que va más allá de mi partido y de las formaciones políticas que avalaron mi investidura. Mueve a muchísimos ciudadanos más que, habiendo apoyado otras opciones políticas, se sienten víctimas de un gran engaño. Todos los que jamás volverían a responder al candidato si le diese la opción de votar lo que está haciendo. Porque jamás, y digo jamás, aceptarían vender por un puñado de votos sus derechos, el fruto de sus impuestos o su dignidad. Señorías, nada de lo que me permite que esta investidura se celebre tiene una mayoría detrás. Es falso. Lo saben a la perfección. El señor Sánchez lo sabe también. Por eso no permite que los españoles nos expresemos en unas nuevas elecciones ya con toda la información. Y por eso se agarran ustedes a la investidura, a sacarla como sea, porque es consciente que sin ella ustedes no serían nada. Ha perdido el poco crédito que le quedaba. Y a la vista de lo que ha afirmado y dicho, hoy me atrevería a decir que ha caído ya en la sin razón. Lo de hoy no ha sido un discurso, ha sido un delirio. Él ha perdido la razón, pero la mayoría de los españoles de toda condición no hemos perdido la razón. Si todo el Partido Socialista quiere dejar huérfana a esa mayoría, es su decisión. Yo no lo haré. No abandonaré a la mayoría constitucional de nuestro país. Y por ella jamás me callaré. Por esa mayoría aquí estoy. Y porque además, señorías, yo sí tengo respeto a esta Cámara. Yo sí tengo argumentos y no necesito esconderme detrás de nadie para hacer este discurso. Y yo sí puedo mirar a la cara a los españoles porque jamás he abusado de su confianza. Señorías, el candidato ha pedido desde la tribuna varias veces coherencia. Veamos. Palabra de Sánchez. Ni yo ni el 95% de los españoles dormiríamos tranquilos con Podemos en el Gobierno. ¿Cómo va esto, señorías? Palabra de Sánchez. Con todo el respeto a los votantes de Esquerra, yo no voy a permitir que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas. Pacto con Esquerra. Coherencia. Palabra de Sánchez. Con Bildu no vamos a pactar. Si quieres, se lo repito cinco o veinte veces. Con Bildu no vamos a pactar. Pacto con Bildu. Coherencia. Palabra de Sánchez. Siento vergüenza de que un político indulte a otros políticos. Indultos. Palabra de Sánchez. Coherencia. Palabra de Sánchez. Yo me comprometo. Señores de Junts. Yo me comprometo, señor Sánchez, a traer al señor Puigdemont de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia. Palabra de Sánchez. Coherencia. Palabra de Sánchez. Esto solo tres días antes de la investidura. El independentismo lo que pide y lo saben ustedes es la amnistía. Algo que desde luego este gobierno no va a aceptar y que desde luego no entra en la legislación ni en la Constitución española. Coherencia. Podría seguir con infinidad de ejemplos, pero el resultado de efectos del señor Sánchez es el mismo. Ni se inmuta. Por eso, para inmutarse haría falta pudor que usted no tiene. Un inciso, eso sí. Quien ha introducido a la cita de Machado en su discurso no le ha hecho ningún favor a don Antonio. Dígala completa, señor Sánchez. ¿Hasta en las citas miente usted? Dice, hoy es siempre todavía. Toda la vida es ahora. Y omite. Y ahora, ahora es el momento de cumplir las promesas que nos hicimos. Esta es la cita completa, señor Sánchez. Esta es la cita completa. Ahora es el momento de cumplir los compromisos que nos hicimos. Señorías, no traigo a colación sus engaños para sonrojarle. Lo hago porque me veo en el deber de subrayar entre los españoles que debemos aprender la lección de la pasada legislatura y la de los últimos tres meses y la de los últimos días. Señoría, las provocaciones y las descalificaciones de su discurso de antiinvestidura también. Que nadie se equivoque. Hoy no acaba nada. Este no es el trago final. Hoy no hay límites, ni lo sabrá, para satisfacer la ambición personal del candidato Sánchez. No hay límites éticos porque no tiene reparos en recurrir a la mentira siempre que le beneficie. No hay límites políticos porque el fin justifica cualquier medio y socio. Y no hay ni tan siquiera límites legales porque si la ley entorpece sus propósitos se adecúan los intereses personales de sí mismo o de sus socios. Se ha llegado a firmar, digo firmar, que en España se persiga a la gente por sus ideas. ¿Qué límite podría haber? ¿Qué será lo siguiente a lo que ya hemos visto esta semana? Se preguntará la mayoría de los ciudadanos. El independentismo quiere referéndum y no lo habrá. El señor Rufián nos lo aclarará. Ya lo ha aclarado a la salida. Pues mire, perfectamente podría otorgarle el derecho a decidir a una parte que le niega al conjunto de la nación. No se preocupe usted o no se intranquilice tanto. Pero sinceramente a estas alturas creo que debemos encender todas las alertas democráticas porque el señor Sánchez se puede esperar cualquier cosa. A decir verdad, lo siguiente quizá ni lo sepa él. Porque no será nada que él piense o haya dicho o prometido. Será lo que le exijan, lo que sea, quien sea. Lo importante es como vaya él, no como resulte España hasta aquí, señor Sánchez, ha llegado. Porque, señorías, llega a este proceso de investidura que en realidad es redundante. La investidura ya se ha producido. Sí, sí, lejos de esta cámara. Fuera de España. Pura normalidad democrática, por supuesto. Sin dar la cara a escondidas. Señorías, pensad que ustedes tienen la capacidad de investir al señor Sánchez cuando ya llega investido a esta cámara desde Waterloo. Es una broma. Mire, en primer lugar, esta investidura nace de un fraude. Lo que se trae hoy a la cámara no se votó en las urnas. Pónganse como quieran. Si tan seguros estuvieran de que lo que trae ahora a la cámara sería revalidado en las urnas, ¿por qué no dejan que los españoles voten en las urnas? No, ya sé, ya sé. Ya sé que no, que tienen mucha cara, es verdad. En segundo lugar, esta investidura se propiciará a través de un ejercicio de corrupción política. Repito, corrupción política. Tomar decisiones contra el interés general a cambio de beneficios personales no tiene otro nombre. Tomar decisiones contra el interés general a cambio de beneficios personales es corrupción política. Y finalmente, señoría, esta investidura termina en una humillación. Repito, humillación. El señor Sánchez humilla a sí mismo, es su decisión. Humilla a su partido, es la decisión del Partido Socialista. Pero no tiene ningún derecho a humillarnos a los españoles. Y eso es lo que ha hecho, señoría. No, señoría, no se equivoquen. El señor Sánchez no ha conseguido el apoyo de nadie, lo ha comprado, que es muy distinto, firmando cheques que todos pagaremos. Señores independentistas, les han exprimido bien, ¿no? Y lo que queda, ¿verdad? Señor Sánchez es la horma perfecta del zapato que pisoteó nuestra nación y nuestra Constitución. Las ganas de comer del independentismo se han juntado con su hambre insaciable de poder. Nadie ha hecho más por la causa separatista que el señor Sánchez. Reconózcanlo en la tribuna, señores independentistas. Ni Esquerra ni Junts. Nadie había llegado nunca más lejos para ayudar realmente a los propósitos independentistas. Eso concédaselo, porque creo que es justo. Lo ha vuelto a hacer esta mañana. Provocaciones, insultos, descalificaciones, hasta a los presidentes autonómicos. No hay mayor garantía de ser tachado como ultra, como peligro para la democracia o enemigo de la reconciliación que repetir lo mismo que defendía el señor Sánchez hace unos meses. Señorías, dicho esto, no pienso consentir que se menosprecie incluso, se insulte a los millones de españoles que rechazan firme y serenamente que se vendan sus derechos por una investidura. Que lo hicieron la semana pasada y que lo volveremos a hacer el próximo sábado 18 en Madrid. No se lo admito, señorías. Que se rían de estos españoles, no se lo admito. Señorías, ¿qué creen realmente que van a convencer a alguien de que son menos demócratas los españoles que han salido a la calle el domingo que quienes practican el terrorismo urbano durante el procés? Póngase a disposición este dosier de personas, de entidades, de colectivos. ¿Todos son unos ultras peligrosos? Felipe González, Alfonso Guerra, Cándido Méndez, Francisco Vázquez, Virgilio Zapatero, Nicolás Redondo, Javier Sáenz de Cosculluela, ¿son nostálgicos del franquismo? Pero no se dan cuenta que están haciendo el ridículo, señorías. Y ahora, señorías, vamos a ver lo que dicen de nosotros. La prensa británica ha elegido el poder a cualquier precio y acuerdo mugriento en beneficio propio. Un socialista contra la solidaridad fiscal, diario político. La prensa suiza, todas las decisiones a cambio de sus votos para volver al gobierno. La prensa americana, ¿recuerdan el verano pasado cuando todo el mundo temía que un partido de extrema derecha pudiera obtener buenos resultados en las elecciones españolas? Bueno, la alternativa era peor. Wall Street Journal. También la prensa internacional se ha convertido al fascismo, señorías. A honrese las etiquetas, a honrese sus desprecios, no le servirá de nada. A alguien como el señor Sánchez no se le teme, al revés. Cuanto más perversos sean sus métodos, con más intensidad, con más ganas y con más sentido democrático, se le tiene que combatir. Empezando por la serie de pamplinas que nos ha vuelto a contar hoy aquí para justificar sus pactos vergonzantes. Dice el señor Sánchez, lo he vuelto a insistir, en que habla en nombre de la democracia y de España. Pero, hombre, si ni siquiera puede hacerlo en nombre de Pedro Sánchez de hace tres meses. ¿En nombre de quién habla? ¿En nombre de los constitucionalistas catalanes? No. ¿En nombre de los policías y guardias civiles que se jugaron la vida? No. ¿En nombre de los fiscales y jueces que investigaron lo ocurrido? No. ¿En nombre de los 11 millones de españoles que no han apoyado su alternativa? No. ¿Ni siquiera habla en nombre de millones de votantes socialistas a los que mintió? No. No, señorías. En nuestro nombre, no. En el nombre de todos los que he citado, tampoco. Será en nombre de Sánchez y en el de sus socios exclusivamente. Tampoco puede venir aquí a decir que son ustedes una mayoría progresista, porque ni es mayoría ni es progresista. En cuanto a la mayoría, les recuerdo que el Gobierno, PSOE y SUMAR, bajó el número de escaños en esta legislatura. Pero, al margen de eso, somos infinitamente más los españoles que creemos que nadie es más que nadie y que no estamos dispuestos a someter nuestra democracia de ciudadanos libres e iguales a los caprichos de unas élites políticas insolidarias y excluyentes. Menudo progresismo, señorías. No hay ninguna mayoría ideológica en esta coalición. No. No. Salvo que Junts haya enterrado todo lo que le queda de Convergencia Unión. O que el PNV haya decidido cambiar el tractor por la hoz y el martillo. Señorías. ¿Es progresista que los políticos puedan delinquir a cambio de votos? ¿Es progresista que todos los poderes y las instituciones del Estado se rindan ante los intereses de una ambición? ¿Es progresista dar más privilegios a los políticos frente a los ciudadanos? Por supuesto, el señor Sánchez también recurre al gran comodín. Evitar un gobierno del Partido Popular con Vox. Otra mentira. Porque en esta Cámara yo traje una propuesta de gobierno en solitario. En solitario. E incluso Vox dijo que no se opondría a un acuerdo entre el PP y el PSOE, que fue lo que yo le propuse a los socialistas. Sí, sí, sí. Un acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular que ustedes rechazaron, señoría. Que ustedes rechazaron. Pero es que además que justo hoy ven aquí agitar espantajos de la otra derecha es para nota. Si el mejor aliado de Víctor Orban en Europa es Sánchez. Pero no porque lo diga yo, su grupo, el socialista, le acusó ayer en el Parlamento Europeo de proteger a Orban para que no rinda cuentas por sus ataques a la independencia judicial en Hungría. Su grupo socialista en la Cámara. Señorías, y finalmente el gran mantra es por la reconciliación. Hay que mejorar la convivencia, nos ha dicho. Señorías, hemos escuchado muchas cosas esta mañana. Pero equiparar la aplicación de la ley que ustedes suscribieron con el 155 a un acto de venganza es impropio ya no de un presidente, sino de un diputado. La convivencia solo existe si hay respeto a la ley. Pero hablemos de la convivencia. Ya la vemos. Está España encantada con su convivencia. Mejor que nunca. Totalmente persuadida. Nos pide a todos ustedes que seamos generosos. ¿Generosos con quienes convirtieron a los vecinos en extranjeros? ¿Con quienes quebrantaron las leyes y la Constitución? ¿Con quienes malversaron millones de euros? ¿Con quienes huyeron de la justicia? ¿Con quienes sabotearon infraestructuras? ¿Con quienes protagonizan actos presuntamente terroristas? También tenemos que ser generosos con los que planificaron secuestros. ¿Con los que celebran atentados de ETA y ahora rinden homenajes a sus asesinos? Y también nos pide usted un poquito más de generosidad con un investigado por su conexión con el régimen de Putin. Y ya veremos qué más sorpresas nos tienen guardadas durante las enmiendas. Miren, los españoles no tenemos dinero para suficiente generosidad. No tenemos tanto dinero para poder pagarla. Pero bien, imaginemos por un momento que poseemos la supuesta generosidad para todos ellos. Al menos será mutua, ¿no? Será mutua. No. Todo lo que el señor Sánchez le da al independentismo es a cambio de nada para el resto de los españoles. ¿Alguien puede explicarme qué convivencia se puede lograr dejando que la amnistía la redacten los propios beneficiados sin contar con el concurso de quienes fueron sus víctimas? ¿Alguien puede explicarme qué convivencia se puede lograr sin la conformidad de media España para todo esto? ¿Eso no es alzar muros, señoría? Y la pregunta del millo. ¿Alguien puede explicarme qué convivencia se puede lograr si el independentismo afirma sin rubor esto solo es el punto de partida y lo volveremos a hacer? La lógica separatista conste es aplastante. Lo que ellos dicen es que si el referendo del 2017 no debió prohibirse y su castigo fue un acto represivo, entonces la autodeterminación es legal. Yo no se le discuto que ustedes sean coherentes en su discurso. El problema es que el candidato no lo es. Señoría, ¿qué tienen previsto ustedes, señores del Partido Socialista? ¿Qué dirán cuando repitan el golpe? ¿Cómo están advirtiendo? ¿O acaso se lo facilitarán? ¿Nos propondrán que les volvamos a amnistiar? ¿O ya no hará falta porque eliminarán todos sus delitos del Código Penal como hicieron con la sedición? Ya sé que no me van a contestar. No se vaya a contrariar el señor Sánchez. Yo sí lo haré. Yo sí lo haré y lo que buena parte de los votantes socialistas piensan, pero ninguno con cargo se atreve a decir. Sí, 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 sí. Y ustedes lo saben igual que yo. La amnistía, señorías, no mejora la convivencia. Eso lo ha dicho los socialistas. Si fuese tan buena, como dicen, para la convivencia, ¿por qué no la aprobaron ustedes hace tiempo ya? Si llevan cinco años en el Gobierno. Si es tan buena, ¿es que acaso no se les ocurrió antes? ¿O es que ustedes antes de las elecciones mantenían que era inconstitucional y ahora ha cambiado la Constitución? Señorías, la amnistía no mejora la convivencia, la destruye. Para empezar, en Cataluña. ¿Por qué? Porque aplasta a los catalanes que no son independentistas. Y para seguir en el conjunto de España, es decir, divide al país en dos. Están ustedes, además, liquidando el principio de igualdad. Ya sé que esta mañana le preocupaba mucho al señor Sánchez el principio de seguridad. ¿No será que usted está girando a la extrema derecha, señor Sánchez? ¿O será que el principio de igualdad en la Cámara ya solo lo defiende el Partido Popular? Señorías, tampoco aceptamos que se comporte como si esto fuese una autocracia, en la que dos hombres solos pueden decidir el destino de los impuestos de todos los españoles. Porque eso es lo que ha hecho el señor Sánchez pactando con el independentismo. Y lo que pretende seguir haciendo, sacar las decisiones que afectan a todos de los órganos multilaterales. Y esto es inadmisible. Nos oponemos a que ninguna conversación que afecte a las instituciones de España sea arbitrada por verificadores internacionales. Han aceptado un nuevo sistema de control del Gobierno paralelo a este Parlamento y para más inri en el extranjero. ¿Cómo han podido llegar a esto? La soberanía nacional no necesita mediadores, señoría. Y, sobre todo, nos rebelamos contra la idea de asumir que España es un Estado opresor. De ninguna manera. ¿Cómo vamos a aceptar que la justicia española practica la guerra sucia? ¿Cómo vamos a convertir este país en una suerte de paraíso judicial para el independentismo? España es y debe seguir siendo un Estado de derecho. No le debe nada a nadie. Y los que causaron un gran perjuicio a la nación y a su democracia tienen su responsabilidad. Los españoles no tenemos que pedirles perdón, señorías. No tenemos que pedirles perdón. Es más, es el señor Sánchez quien tiene que pedir perdón. A los catalanes constitucionalistas a los que ignora como si no existieran. A los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que se jugaron la vida. A los fiscales y jueces que velaron por el orden constitucional. A los españoles a los que ha mentido y ha vuelto a mentir esta mañana. Y también a sus votantes. Ya de paso, pedírselo a sí mismo. Ha venido aquí a presentarse como un mal menor. Que ya menudo mérito tiene para defender una investidura. Pero es que usted es el mal mayor, señoría. Porque es usted, señor Sánchez, usted es el problema. Es usted con su falta de palabra. Es usted con su ausencia de restricciones morales. Es usted con su patológica ambición. Mire, usted siga en la escena política. España, mientras usted siga en la escena política, estará condenada a la división. Y este será su legado. De su paso a la presidencia quedará el recuerdo del expresidente Puigdemont llegando a Cataluña sin ninguna reprobación. Y le garantizo que por ello y por muchas cosas más, a usted la amnistía, a usted la historia no le amnistiará. Se lo aseguro. A usted la historia no le amnistiará. Pero ¿todo esto para qué? ¿Todo esto para qué? ¿Todo para ser presidente del gobierno de España? ¿Y qué presidente? ¿Y qué gobierno? ¿Y qué España? Señor Sánchez puede prolongar su presidencia mes a mes. Nadie puede creer ya nada de lo que diga el señor Sánchez. ¿Se imagina que ningún español le crea? ¿Hará o no hará lo que le diten sus socios? Y ante la duda, ¿a quién servirá? ¿A los ciudadanos o a sus apoyos parlamentarios? Ya lo ha demostrado. Prefiere el camino fácil de darle a cinco, seis o siete diputados lo que quieran que a 48 millones de españoles lo que necesitan. ¿Con qué gobierno lo hará? Con un gobierno más dividido y más dependiente. Más dividido porque incorpora 15 partidos más a su coalición. Y totalmente dependiente porque sabe que les necesita a todos y cada uno para sacar cualquier asunto adelante. ¿Qué proyectos para España va a sacar con el apoyo conjunto de Junts y de Esquerra? ¿Cuál es el proyecto compartido entre Bildu y el PNV? Sigo esperando esta respuesta desde mi sesión de investidura. ¿Mantendrá los impuestos a la banca y a las eléctricas como ha pactado con Sumar o los eliminará como le piden sus socios? ¿Cuál va a ser la política internacional de su gobierno? ¿La que dicen los ministros del PSOE? ¿Los que dicen los de Podemos o los que diga Marruecos? Quizás nada de eso. La política exterior igual se reduce a trasladar a España las decisiones que se tomen en Waterloo, aunque creo que ahora es Ginebra. ¿Le esperan la semana que viene Ginebra, señor Sánchez? Va a tener usted el primer control al Gobierno. Señorías, ¿y qué hacemos con Podemos? ¿Le damos un ministerio? ¿Qué opina, señora Montero? Con lo bien que lo han hecho ustedes en igualdad y resulta que la señora Montero es una pésima ministra. Es una cosa sorprendente. ¿Es usted el Gobierno más feminista de la historia y va a cesar a la ministra de Igualdad? Coherencia y responsabilidad. ¿Y la relación con la corona a quién se la va a encargar? ¿A los diputados que se ausentaron de este hemiciclo el 31 de octubre cuando prometió la princesa de Asturias la Constitución? Y, por finalizar, ¿a Bildu qué le encargará? ¿O de verdad piensa que somos tan ingenuos y nos queremos que el voto de Bildu ha sido a cambio de nada? ¿Cuál es el pacto encapuchado con el señor Otegi, además de intercambiarse Gobierno Foral y Presidencia de los Ayuntamientos Navarro? ¿La Alcaldía de Pamplona recuperar el plan Ibarreche? ¿La Amnistía de Tarra también? ¿Hacerle la campaña para que puedan lograr el Gobierno vasco? ¿Conformar Euskal Herria o todo esto? En definitiva, el señor Sánchez no viene con un programa común. Tendrá lo único que quiere, la Presidencia, pero también un Gobierno imposible que sufriremos todos los españoles. Señoría, más grave de incluso son las consecuencias de sus decisiones. Está iniciando un cambio de nuestro modelo de Estado autonómico por la puerta de atrás para sustituirle por otro asimétrico e insolidario. Está atacando la separación de poderes, pilar de cualquier sistema democrático. Y, sobre todo, está dispuesto a consumar el mayor retroceso de los derechos de los ciudadanos desde la transición. Porque el mismo presidente de la nación le está diciendo a cualquier ciudadano español, mujer o hombre de cualquier lugar o raza, de mayor o más joven, que vale menos, que tiene menos derechos que la minoría política a la que se debe. Por todo ello, no solo rechazamos investiduras, señor Sánchez, sino que tenga muy claro que defenderemos a los españoles en todos los ámbitos y ante todas las instancias, para revertir el daño que le está haciendo y para que puedan seguir viviendo en una gran nación de ciudadanos libres e iguales. Por supuesto, lo haremos en las Cortes. Mi grupo parlamentario promoverá una ley de lealtad constitucional. Su exposición de motivos aludirá expresamente a la impunidad generada por la ley de amnistía y su contenido perfilará un reencuentro con el derecho de las conductas vinculadas al golpe al Estado de 2017. Y antes o después la aprobaremos. Por supuesto que lo haremos también ante las instituciones europeas. La vigencia de la democracia y del Estado de derecho no es un asunto interno, de tal o cual Estado miembro. Es un asunto común vertebral para la Unión. Y lo haremos usando los mecanismos jurídicos a nuestro alcance. Todos y cada uno. Señorías, el candidato ha hablado en su intervención de algunos problemas muy serios que tienen los españoles. Pero, en realidad, ninguno de ellos le ha provocado ni un solo desvelo al señor Sánchez en la última legislatura. Habrá tiempo de comentarlas. Permítame un consejo. ¿Ya le va a costar mucho gestionar sus competencias y poner orden en su Gobierno y la oposición que le harán sus socios como para preocuparse de hacerle oposición a los presidentes autonómicos del Partido Popular? Gracias. Señor Feijo, tiene que ir a terminarlo. Esta es la competencia, señor Sánchez. Mire, ahora usted… El señor Feijo, tiene que ir terminando. Señoría, pediría exactamente el mismo tiempo que tuvo el señor Puente en mi respuesta a la investidura. Que fueron 40 minutos. Vaya terminando, señor Feijo. Insisto, pido el mismo tiempo que tuvo el señor Óscar Puente para contestarme a mí. Le digo que si quiere usted preocuparse de la sanidad española y de sus listas de espera, ¿por qué no se pasa usted por Ceuta y Melilla y se preocupa por la única sanidad pública que no gestiona usted? Es decir, que la tiene con las mayores listas de espera de España. Mire, salvo el señor Sánchez y sus socios, nadie vive mejor en España desde el 2018. Ni las familias, que tienen menos poder adquisitivo y pagan más impuestos que nunca. Ni las empresas, perjudicadas por la inseguridad jurídica. Ni el sector primario, que está abandonado y seco. Ni la industria, que ha perdido peso relativo. Ni el sector servicios, marginado por las ayudas del Gobierno. Ni los jóvenes, que tienen cada vez más difícil acceder a una vivienda. Ni las mujeres, que siguen a la cabeza del desempleo de la Unión Europea y ha sufrido el mayor ataque a su seguridad y a la igualdad en la historia reciente de nuestro país. Ni tampoco el país en su conjunto, señoría. Mire, señoría, no veo el momento de oír cómo defiende en la política económica del señor Sánchez el resto de sus socios. ¿Ya saben qué van a decir a sus votantes cuando suban los impuestos en 60.000 millones en la próxima legislatura, como ha pactado con su mar? ¿Ya saben cómo van a explicarle ustedes las leyes de vivienda, las leyes sociales, las leyes laborales de Podemos? Imagino que Junts dirá, no hemos arreglado todos los problemas, pero hemos arreglado nuestro problema. Y el PNV, pues hemos conseguido que no gobierne la derecha. Vamos, lo mismo que le van a decir ustedes para que Arnaldo Otegui sea el endacari en el País Vasco. Señorías, lo que sí le puedo asegurar es que hoy y siempre nombraré a Euskadi en mis discursos, como lo hice en el discurso de investidura y como no lo ha hecho el señor Sánchez, otra vez ninguneando al País Vasco y al resto de las comunidades autónomas. Mire, señoría, quiero concluir con dos reflexiones. Gracias, presidenta, por darme el mismo tiempo. El primero es admitir que no hay esperanza alguna en el actual Partido Socialista Obrero Español. Subrayo lo de actual. Durante mucho tiempo he pensado que quedaban el Partido Socialista rescoldos de compromisos con la Constitución. Y hasta con su propio legado como partido de Estado. Fue la falsa ilusión de quien cree en lo que hace, de quien se dedica a la política por vocación de servicio público. ¿Y qué es hoy el Partido Socialista? ¿Es su secretario general estrechando la mano mientras intercambia sonrisas con una mujer condenada por apología del terrorismo? ¿Es el número 3 del partido por encargo de su líder rindiendo honores a un fugado en el extranjero bajo una fotografía de la insubisión del 2017? Y es el Comité Federal aplaudiendo una amnistía que liquida no ya la igualdad y la convivencia democrática, es que liquida la historia del Partido Socialista Obrero Español, señorías. Liquida la historia del Partido Socialista Obrero Español, señorías. Es obvio que el señor Sánchez no cree en los pactos de Estado. Señor Sánchez, cuando el independentismo le falle, cuando hasta usted le supere la legislatura y ocurrirá, no me busque. Yo me quedo con la mayoría de los españoles que ustedes consideran de segunda. Señorías, quiero dirigirme también a los independentistas. Yo les felicito. Felicito a los partidos independentistas. ¿Por qué? Porque ya tienen ustedes el presidente que quieren. Mejor uno dócil que uno fiable. Tengan cuidado, tengan cuidado, que no está claro quién acabará siendo víctima de quién. Entiendo en todo caso que piensan que Sánchez es una oportunidad, lo decía esta mañana la señora Borràs, y yo no, lo entiendo. Dos cuestiones, eso sí. Hoy Sánchez ha dicho, somos tan españoles como ustedes. Señora Nogueras, señor Rufián, señora Azpirúa, señor Esteban, señor Rego. Espero que ustedes confirmen todos que se sienten igual de españoles que Sánchez. Y que toda su acción política se rige por su profundo amor a España. Y la segunda cuestión. Señores independentistas. ¿Es verdad o no que han vuelto ustedes a la Constitución? ¿Es verdad o no que han abandonado a la vía unilateral? Señoría, me quedan tres folios. Podemos acabar bien. Ocho minutos treinta y nueve versus diez minutos que tuvo el señor Puente y lo acabamos. Señorías del PNV. Señor Feijo, por favor, vaya concluyendo. Y por favor, los diputados no interrumpan. Y el señor Feijo vaya concluyendo su intervención, por favor. Señorías del PNV, lo que les diferencia a ustedes de la época de Ibarreche es que al menos él tenía un plan. Un plan que yo, desde luego, no comparto. Tampoco el Congreso. ¿Se acuerdan cuando el Partido Socialista devolvió el plan? Yo tengo mi discrepancia, por supuesto, pero igualmente mi respeto se lo garantizo. Y les reitero, mucho más que quien hoy no ha dedicado ni una línea a Euskadi en su discurso, a pesar de que ustedes le vayan a hacer presidente del Gobierno. Pero tengan también por seguro que el hueco que ha dejado libre como alternativa al PNV ustedes, en Euskadi, lo ocupará el Partido Popular de Euskadi. Y señorías de Podemos, señorías de Podemos, por supuesto, no van a encontrar en mí un aliado. Pero ya ven cómo son las cosas. No sé si aún siguen con aquello de que el miedo ha cambiado de bando, pero desde luego que la casta la están sufriendo en el propio. Y la coherencia y la confianza están de nuestro lado. Les deseo suerte. No se rindan. Quedan unas horas. Aprieten por un ministerio o dos, si se puede. Señor Fejo, lleva más de diez minutos de tiempo sobrepasado. Tiene que concluir ya. Me comprometo, señoría. Concluya ya. No puedo decir que me comprometo con los españoles y no puedo decir que España no se rinde. Pues sí, me comprometo con los españoles y España no se rinde. Me comprometo con los españoles y España no se rinde. Gracias. 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 Gracias.